Si el llanto que hay en ti no puedes convener Ven a mi y abrázame Libera tu alma Yo sé, yo sé, yo sé qué sientes Yo sé, yo sé, yo sé qué sueño Solo quedarme aquí Ven a mi Donde la luna brille para ti Ven a mi Y un rayo de luz busca Ven a mi, ven a mi Quiero estar cerca ya de ti Así que ven a mi Donde la luna brille para ti Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Luna brille para ti CC por Antarctica Films Argentina